saludos nuevamente amigos de youtube soy tfcoyotef1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la automoción y bueno ahora les voy a hablar de este jaguar xj220 que está casi nuevo y busca nuevo dueño a través del medio ebay y bueno con menos de 2000 kilómetros recorrido pocas veces se encuentra un ejemplar de del super deportivo de la británica jaguar que hoy en día como sabemos pertenece junto a la rover al grupo tata en este estado aunque su precio está a la altura y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno a pesar de ser un automóvil ya con unas cuantas décadas de vida el jaguar xj220 sigue siendo uno de los modelos más queridos de la firma británica bueno no es para menos teniendo en cuenta que desde entonces jaguar no se ha atrevido a producir un super deportivo con esta característica es un modelo que además que tiene una potencia de 550 cv era capaz de batir a los mejores super deportivos los 90 llegando a ser el auto más rápido en aquella época bueno es por eso que hacerse con uno es por eso que hacerse con uno de estos hoy en día todavía es una gran oportunidad aún aún más si están en buen estado como este ejemplar que se subasta actualmente a través de la página web ebay bueno porque este jaguar xj220 del año 1994 ha recorrido apenas 2000 kilómetros desde que salió de la planta bueno el modelo pertenecía a una colección privada lo que ha hecho que esta última década haya tenido un uso muy muy escaso de hecho su odómetro muestra solo unos 1929 kilómetros tanto su exterior como su parte interior lucen prácticamente impecables a pesar de su más de dos décadas de vida hasta las pegatinas lucen como nuevas bueno aunque aún más relevante es que este automóvil llega en un completo y detallado historial de servicio que habla de una corredistribución reemplazada y bueno el encargado de mover todo esto es un bloque de 3.5 litros tipo v6 biturbo que ofrece una potencia que como yo ya dije tiene 250 cv y tiene como par máximo 643 nm más que interesante para aquella época la que salió acompañado de una transmisión manual de 5 marchas para llevar toda su fuerza a las ruedas traseras y hacer posible un 0 a 100 kilómetros por hora en menos de 4 segundos y una sorprendente velocidad punta de 349 kilómetros por hora bueno eso es si un deportivo icónico y muy rápido además en este excelente estado no suele ser barato bueno la oferta inicial en Ebay ya es alta con un precio de 451.403 euros algo así como 200 millones de pesos chilenos tenemos actualmente como oferta a superar en el momento en el momento en el momento en el que se escriben estas líneas aunque también está disponible la posibilidad de comprarlo por unos 457.053 euros algo así como 200 230 millones de pesos chilenos y bueno teniendo en cuenta que Jaguar solo construyó 275 ejemplos de las cuales pocas pueden presumir de un estado actual similar puede que hasta una hasta sea una interesante oportunidad para aquellos que puedan permitírselo y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao yo yo